qué es la que hay mi gente buen día miércoles 15 de febrero sigue frío voy un poco rápido hoy porque voy un poco tarde para el trabajo me estoy sintiendo muy bien hoy sólo tú sabes me estaba moviendo en slow motion como dicen súper lento extra lento para vestirme pero pues aquí vamos ahora camina el trabajo y la gente que me pasan por lado me miran como si fuera un loco estoy hablando solo o por qué carajo me estoy grabando de hacer mi paradita ahora aquí de todas las mañanas no voy a comprar mi cafecito antes de entrar a trabajar bien para el café hey good morning boss saliendo del trabajo ya estaba como que cayendo la noche explotado mocoso pero pues aquí estamos voy ahora de camino a ver si le compro un bizcocho de helado a mi esposa es el que le gusta y hoy es su cumpleaños so voy ahora mientras de camino a casa voy a parar a comprar un bizcocho a ver si la gente me sorprende el agua cuando llegue del trabajo tenerle el que hay que allí fíjate una cosa que yo aprendí hoy es que cuando tú das automáticamente esperando algo de vuelta ya tú estás perdiendo con eso uno tiene que aprender a dar en la vida simplemente por el mero hecho de dar de que algún día te tocará tu recompensa yo entiendo que sí pero no puedes dar esperando eso automáticamente vamos a comprar el bizcochito aquí seguimos ahora hay gente que le dicen bizcocho hay gente que le dicen pastel, hay gente que le dicen torta esto simplemente es bizcocho, bizcocho de helado porque esto es de ice cream aunque hace frío, esto es lo que le gusta a ella ahora caminando, vamos aquí apurado, hasta donde llegar a mi casa antes que llegue ella pues sí, como les iba diciendo algo que yo aprendí es que cuando uno da con expectativa de recibir algo a cambio ya automáticamente uno comienza a perder porque uno como que va no se dice, uno va poniendo nuestras expectativas aquí a cierto nivel y cuando no recibe lo que espera entonces ya hay como que uno se siente como que contra fue una pérdida de tiempo haber hecho esto, lo que sea cuando hagas algo por alguien, cuando hagas algo para alguien cuando le des algo a alguien no lo hagas con expectativa tu recompensa va a llegar cuando tú haces algo para un negocio cuando tú haces algo como lo que hacemos aquí por youtube porque te gusta hazlo porque te gusta, porque te llena no lo hagas esperando algo porque ya automáticamente comenzaste a perder eso es la lección que aprendimos hoy por Cali a diario cuáles han de seguirme por las redes sociales búscame en facebook Cali de Blogger puedes buscar también la página de la esencia del género búscame en instagram por Cali de Blogger la esencia del género buscame por twitter Cali de Blogger la esencia del género puedes buscar también por snapchat Cali de Blogger acuérdate de darle like al vídeo y suscribirte al canal si no estás suscrito hasta ahora suscríbete presiona el botón de suscribirse date la vuelta por la esencia del género punto com busca la esencia del género tv por youtube y suscríbete nos veremos mañana todavía estoy un poco enfermo ahí estaba estoy con medicina para anuncio no pagado me siento un poco jodido pero seguimos para adelante eso nos veremos mañana